Muy bien, vamos a continuar con el Teachers Project, con este proyecto que estamos realizando para ejemplificar los conceptos adquiridos en el curso de Control Estadístico de Calidad. Recordemos un poco lo que hicimos en la primera parte del proyecto. El proceso sigue siendo el garapiñar nueces. Entonces, nuestra variable en la primera parte era azúcar residual, entendiendo a esta como el azúcar que no se pega a las nueces. Teníamos un proceso que teníamos que seguir y teníamos un objetivo inicial que era identificar los factores que influyen en el que el azúcar se incorpore a la nuez. Eso era lo que queríamos en una primera instancia. Teníamos materiales, nueces, azúcar, agua, algo muy simple. Teníamos un proceso que seguir y algunos tiempos. Teníamos que respetar estos tiempos para que la medición del azúcar residual fuera lo más confiable posible. Y la flama de la estufa tenía que estar alta. Entendiendo que todos tenemos estufa en casa y podemos controlar estos niveles. Aquí tenemos algunas imágenes del proceso, mismas que ya compartimos en el video anterior. El proceso un poco más avanzado. Después, las nueces por un lado y el azúcar residual que estábamos midiendo. Este azúcar residual, para este primer experimento, en mi caso, fue de 14.174 gramos. Hasta aquí nos habíamos quedado. Posteriormente, lo que sucede es, con más experimentos, ahorita vamos a ver el total de los mismos, tenemos que seleccionar qué gráfico vamos a utilizar. Y vamos a iniciar por el gráfico de variables para rango con media y desviación poblacional desconocida. Principalmente porque lo primero que tenemos que hacer es controlar un proceso a nivel intervalo, ¿verdad? Es este rango, ¿verdad? Y nosotros tenemos una variable. Estamos controlando una cantidad de azúcar. Las fórmulas que utilizamos para cuando no conocemos los valores poblacionales están ahí desplegados. Con esta información y 14 experimentos más para un total de 15. Aquí, esto quiere decir que hubo 14 equipos, dos alumnos por cada equipo, que estuvieron realizando el mismo experimento y tomaron esta información. Con esta información, podemos encontrar el gráfico que tenemos a nuestra derecha. Lo importante aquí, entonces, es establecer qué está pasando con nuestro proceso en función del azúcar residual. ¿El proceso está en control? ¿Está fuera de control? ¿O qué sucede? Tomando en cuenta el gráfico que tenemos, podemos identificar lo siguiente. Existe una racha a un lado de la línea central. Si nosotros identificamos la línea central como esta línea... Vemos que hay muchos valores que están por debajo de la línea central. Y eso lo consideraríamos una racha completamente. Aquí tenemos el primer tercio de la línea verde a la línea azul. La línea central sería la línea morada. El segundo tercio sería de la línea azul a la línea naranja. Y el tercer tercio sería de la línea naranja a la línea roja. Entonces, tenemos una racha de un lado de la línea central. Si vemos la línea morada, podemos decir, todas estas cantidades, hasta aquí, todas están por debajo de la línea central. Y eso es más que una racha. ¿Tenemos tendencia ascendente o descendente? Sí, sí la tenemos. Tenemos, claro, una tendencia ascendente en esta parte del gráfico. Tenemos tendencia descendente por acá. También tenemos más de un tercio de los puntos en los tercios exteriores. Los tercios exteriores son de la línea azul a la línea verde y de la línea naranja a la línea roja. Si nosotros observamos así a grosso modo, podemos identificar que sí, efectivamente, mucho más de un tercio de la distribución de los valores del azúcar residual de cada uno de los procesos efectuados están en los tercios. De esta forma, podemos llegar a la primera conclusión. Primero que nada, el proceso no está en control. Las principales razones, como lo dijimos, hay una racha de un lado del límite central, hay tendencias ascendentes y descendentes, y más de un tercio de los puntos está en los tercios exteriores. También tenemos algunas hipótesis de por qué se está presentando esto. Si empezamos con el último de las razones, el que más de un tercio de los puntos está en los tercios exteriores, es porque creemos que el límite inferior es correcto, pero que el límite superior debe coincidir con el límite central actual, ya que 14 de 15 puntos están dentro de ese intervalo. Entonces, es una hipótesis que tenemos y que esto nos lleva a buscar cómo modificar el proceso para corroborar que esta idea realmente es cierta. Lo importante del control estadístico de calidad no solamente es establecer el gráfico, definir si el proceso está dentro o fuera de control, sino cómo vamos a lograr que el proceso esté en control. ¿Por qué creemos que existen tendencias ascendentes y descendentes? Creemos que no en todos los casos, no en todos los experimentos, se respetaron los tiempos en los que se debían de mezclar los elementos. Por ejemplo, el tiempo en que nosotros le teníamos que agregar agua al azúcar y la nuez a la miel a la mezcla de agua con azúcar. En el caso de la racha de un lado del límite central, aún no tenemos una hipótesis definida para esto. Otra conclusión a la que llegamos es, los factores que creemos que influyen en que exista más o menos azúcar residual son la temperatura del agua cuando se le agrega el azúcar y el tiempo en el que se agrega la nuez a la mezcla de agua y azúcar. Este fue el resultado de este primer experimento. Este primer experimento nos está sirviendo para controlar el proceso a nivel variables. Recordemos, la variable que estamos utilizando es el azúcar residual. Dando una breve explicación de hacia dónde vamos por el lado de variables, diríamos, primero tenemos que poner en control al proceso a nivel de rangos, a nivel de intervalo. Después debemos llevarlo a un control a través de la media y finalmente a través de las medidas de variación como puede ser la desviación estándar o la varianza. Es decir, es gradual el control dentro de un proceso. Primero estamos en un rango, después nos acercamos a la media y después nos acercamos lo más que podamos a esa media a través de la variación, a través de disminuir la variación. Bien, el primer ejercicio, el primer experimento, esta es la primera conclusión que arroja. Sin embargo, ahora nosotros tenemos que pasar a analizar el mismo proceso pero en función de atributos. El proceso sigue siendo el mismo. El atributo que vamos a controlar será el número de nueces a las que se les incorporó correctamente el azúcar. Nueces completas y bien garapiñadas. ¿A qué nos queremos referir por bien garapiñadas? Es que la mayor parte del azúcar está incorporada, que la nuez se vea perfectamente cubierta por el azúcar. Vamos a utilizar los mismos materiales, vamos a seguir el mismo proceso, ¿verdad? Y el objetivo es identificar de nuevo qué factores influyen en que el azúcar se incorpore a la nuez y que la nuez no se quiebre, ¿verdad? Que la nuez permanezca completa porque pensando en un proceso productivo, nosotros nos va a interesar que la nuez esté completa porque una vez empaquetada, eso va a ser de más posibilidad para la venta hacia el cliente final. Nosotros estamos tratando de entender los fenómenos de control estadístico de calidad y control de procesos, pero sin dejar de lado el que son procesos productivos y que los productos siempre tendrán un cliente. Muy bien. Dentro de lo que es la participación del profesor en el Teachers Project, tenemos de nuevo los materiales. El conteo inicial de las nueces, aquí va a ser bien importante ese conteo. Estamos hablando de atributos, ya no estamos hablando de variables, donde nos podíamos conformar con el peso de las nueces y listo. Ahora tenemos que contar. ¿Por qué? Porque como hemos visto en cuestiones de gráficos por atributos, el tamaño de la muestra puede variar. En este caso, esa muestra que estamos observando tiene 65 nueces. El proceso, repito, es bien importante seguirlo tal cual, el mismo proceso que realizamos en la ocasión anterior. Aquí tenemos imágenes de este proceso, cuando se mezcla la nuez con la miel, cuando ya se empieza a secar la miel y se incorpora, y finalmente, cuando ya tenemos la nuez separada y lista para contarse. Dentro de esta medición, de las 65 nueces que nosotros teníamos inicialmente, 64 de ellas tuvieron una... estaban bien garapiñadas, cumplían con esa característica. Ahora, lo que seguiría, tal cual, en el paso anterior, es llevar esto a la experimentación, a más experimentos y poder analizar, así como lo hicimos con el gráfico de control por variables, el gráfico de control de rangos, primero, elegir cuál es el gráfico adecuado, de acuerdo a el proceso y el atributo, y finalmente, hacer la medición y conclusiones. Estaremos repitiendo estos experimentos porque lo que nosotros queremos lograr es que el proceso esté en control, que utilicemos los gráficos de control para que nos lleven a controlar un proceso. Muy bien. Aquí vamos a terminar este segundo video y posteriormente mostraremos los resultados hacia el tercer experimento. ¡Gracias!